No sé si han tripeado a un vato que se llama el Arlequín. Es que es una teoría sobre la simulación que es esto. A ver, compártelo. El anillo de hielo que tiene Antártida. Ah, sí, 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 eso sí sé. Que pases y que hay un putal más de continentes y hay otro tipo. Estamos en un domo, güey. Es que se vuelve muy desgastante andar despertando a los demás, güey, o sea. ¿Cómo vas a despertar tú a alguien? Tú no vas a despertar a nadie. La gente va a despertar cuando quiera despertar, güey. Que el que me gusta más, güey, es uno que habla de que antes a los niños le podías pegar y no había pedo. Y ahorita hay una ley que es antigolpear a los plebes. Y caracteriza al morrillo golpeado. Y al papá cuando le truena el casco a la verga. Y luego que agarra al niño y le hace una mataleona acá. Y luego muy específico, pasa a la verga y mata al niño. El papá está como sacado de su vaca. Se empieza a reír acá. Y la raza, lo voy metiendo y la raza, la cara de la gente está así que... Estaba buscando respuestas. Estaba buscando señales. Estaba buscando. Y me di cuenta que estaba viviendo. Bienvenidos al programa número uno del universo. Viviendo. Con mi hermano Rodrigo y mi hermano Sócrates Arodi. Carnal, hoy estamos de manteles... Chistosos. Comediánticos. Ah, manteles comediánticos. Ahí tenemos un personaje muy perro, güey. ¿Quién es, carnal? ¿Quién será? Es un culichi muy chingón, güey. Es un vato que, además de ser comediante, güey, tiene pláticas muy interesantes, güey. Vamos a hablar, güey, de la teoría del Arlequín, güey. De la mota. La teoría del Arlequín la platiqué para la verga. No, pues, a ver, préndete más, güey. ¿Puede una miada? ¿Se puede? ¡Claro, carnal! Aquí, aquí no, ahí en el baño. Porque este programa, güey, es de tiempo, güey. No, no. Chay, lo guías. Lo guías. Estaba con la presión a 2.40 en el hospital, para no decir marcas. Y el vato apenas se podía hablar y tenía el seguro, que no sé qué, quién va a pagar. Y el vato no lo habían ni curado, güey. Y ya estaban chingando de quién iba a pagar y cómo van a pagar. ¿Sí te acuerdas? No, güey. Sí, güey. Allá no, güey. Allá no, güey. Allá. Estar bien metido en el pego material, ¿no, güey? Duré. Que no te que le vale, verga, hasta la vida, la raza, güey. Duré una noche, güey, en el Ángeles. Ah, ¿a ti te pasó esa madre? Simón. Eh, güey, casi se iban a fartar, güey. 2.40 le subió la... No mames, güey. ¿Por qué un putal de estrés, o qué? Estrés y un putal de café. Andaba grabando como tres potas diarios. Pues, estrés, tú se alimentabas esa ansiedad de un vergal, pues. Verga, qué perro que te pasó eso, camarada. Nunca me había pasado nada de eso, güey. Como que fue un ataque de ansiedad, no sé qué. No te has desmayado, güey, la verga. No, nunca me había pasado eso, güey. Pero... Eh, güey, todo el mundo traemos esa madre, güey. A diferentes niveles, pero todos estamos en la ansiedad. Pensé que me iba a morir, güey. La neta, está temblando. O sea, llegó un momento que se me paralizó todo el cuerpo, güey. Yo estaba consciente, pero no me podía mover. No sé si siente inculero esa madre. Ya me pasó eso, pa. Pero yo sí me desmayé, y la verga, y acá. Pensé que me estaba infartando también. Incluso hice una rutina de todo el proceso de la ansiedad que me dio, pues. De que me fui manejando acá, y me estaba desmayando, manejando, porque yo vivía solo en ese entonces. Llegué al hospital, a la verga. Y yo igual, güey. Así fue. ¡Qué emergencia! Me está dando un paro, y la verga. Y la señora, ¿cuál es su nombre acá? Sí, yo. ¡Que le va a morir! ¡Que yo me voy a morir en él! ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Yo, Francisco. ¡Edoardo! ¡Ah, acá! Y luego, tome asiento a la verga, güey. Había más raza antes que yo. Vete a la verga, sí, güey. Puro atén pasoneado, cabrón. Yo igualito, igualito. Así llegué. Pero yo me fui a la Cruz Roja, pues. Ay, güey, nosotros, güey, estábamos en la Adidas, comprando ropa porque era la Semana Santa, güey. Fuimos a comprar shorts, güey. Sí, fuimos a comprar shorts. Íbamos al Tata. Y ahí íbamos saliendo el Tata. No me empecé a marear. Bestia, dije, yo nunca me siento así. Y no, no, esta madre... Y me empezaba a desesperar. Iba con mi esposa. No, me voy a retornar. Me retorné. Y directito al Ángeles, güey. Es el hospital más cerca que me quedaba. Pero llegué así, güey. Oiga, me siento bien mal. Atiéndame ya. ¿No? ¿Cuál es su nombre? Sí, güey. Que lléneme esta. Que lléneme esta. Y, güey, se... Me tuve que... Siéntese ahí. Me tuve que sentar, güey. Y esperar. Pero yo estaba así. Sentía que me iba a morir, güey. Se sintió yo. Yo ya iba... Estaba bien pirata, güey. Que llegas muriéndote y les vale verga, güey. Les vale madre, güey. Eh, güey. Tú si ves una persona así, por lo menos te paniqueas a la verga, pues. ¿Qué pedo? ¿Qué? No sé, güey. Te pones a ver en qué le ayudas a la verga. A mí estar acostumbrado. Tenga agua y la verga. No sé, güey. A ellos les vale verga. Así tres kilómetros de verga. Y ya me pasaron. No, pues siéntese. Acuéstate. Ahorita viene el doctor. Que ya venga. O sea, se me hacía eterno que llegara el doctor, güey. Pues ellos están acostumbrados a que... A que llegue gente así. Sí, es cierto. Y luego, para empezar, si era una mamada, pues, ¿sabes? Era anciana. No, güey. Dos cuarenta la presión, carnal. Ah, o sea, tú sí te ibas a llevar a la verga. No, él sí se quedó así, güey. Pero sí era... Ay, yo no, güey. Era... Se me subió la presión, güey. Pero no era... No era paro ni nada, pues. Solamente se me subió la presión. Y fue un ataque de ansiedad. Pero, güey, si tú te... Si tú te busques en goble, güey. Una presión a dos cuarenta, güey. Ya es para embolia, güey. Ya es para ataque, o sea. Cuenta tu experiencia, güey. Cuando tú dices que estabas en ceremonia, güey. Y no podías ni hablar, güey. Y escuchabas todo. Y no te podías mover, güey. No, no me podías mover. Y quería hablar, güey. Y no... No podía hablar. A mí me ha pasado eso, fíjate. Incluso me pasó haciendo ejercicio a la verga, güey. En lugar de tomar agua, tomaba café, güey. Entrenando. Y se me subió un machín la presión, güey. Eso me pasó, güey. Y todo tieso a la verga, güey. Es que ese día, güey, fui a desayunar con un camarada y me tomé como cinco tazas de café de la olla, güey. Es que la olla es muy peligrosa, güey. Y ya después me comí. En mediodía me comí como dos galletas, dos paquetes de galletas. Así me entró como una ansiedad, güey, y empecé a... Fui a la ley porque íbamos al Tata y... Me compré tres Red Bulls y la verga. Pura cafeína en paz, güey. Sí, güey, pura cafeína. Y a mí me caí mal. Las únicas dos veces que yo he estado en el hospital es por eso. Porque tomo mucho café. Y aquí viene. No, pero eso... Uy, yo me tomé unos tres, cuatro cafés diarios. Perro, no, güey. Cómo nos saboteamos a la verga, güey, conscientemente, pues. Eso de que ustedes hablan a mí me pasó, güey, pero como a los 23 años, 22 años, güey, se me hizo la boca así, güey. Así, güey, se me dobló, güey. Te quiriñaste, te quiriñaste. ¿Cómo, cómo, cómo? Así, güey, y me metieron mor... No sé qué tanto me metieron, güey, pero yo recuerdo que a los 22, 23 años, güey, ya trabajaba, güey. Y fue algo, un nivel de estrés bien cabrón, güey, que yo tuve. Pero ya de aquí, ahorita, güey, ya la chamba, güey, no me... No te genera tanto estrés. No le doy tanta energía a eso, güey. A huevo. Sí, no, no, no. Es que las cosas... Porque todo, depende de cómo lo veas, pues, te va a dar el estrés que tú le permitas que te dé esa madre. Y que tú quieras que te dé ese estrés, güey. Todo uno lo genera desde aquí. Y a ti te genera estrés, güey. Por ejemplo, vas a dar un show, güey. No te genera... Por ejemplo, güey. Yo estoy traumado, güey. Yo no me gusta hacer cumpleaños, güey. Porque a los 11 años, 12 años, mi mamá me hizo unas pizzas, güey. Y me dijo, invita a dos, tres amigos. Y no llegaron los culeros, güey. Es que era la primavera. Eh, güey. Era la primavera. No sé qué tan lejos, hace 13 años. Y era llevar a los morros para allá. No llegaron, güey. Estás hasta el culísimo de esa madre. En ese momento sí. Ahorita ya no, güey. Todavía, güey. Dí que tenías amigos, güey. Y no llegaron, güey. Y eso me generó una ansiedad. O sea, no me gusta festejarme, güey. Porque me da ansiedad. Te agüitaste, pues. Sí, o sea, piensas que no hay la raza. Que te dejen abajo y te llevan a la verga. Deja tú eso que no vaya a llegar la raza, güey. Ya no estoy apegado a tener... Ahora doy cuenta que un cumpleaños con tu pura familia y muy cercanos es mejor que tener así un fiestón, ¿no? Pues es que ahorita es mejor porque ya pasaste por lo otro, pues. Bueno, entonces la pregunta era, güey. Cuando tú vas a hacer un show, ¿no te da ansiedad si ves raza, güey? Si se va a reír. ¿Cómo te van a aceptar el público? Fíjate que no, güey. O sea, a mí lo que me genera ansiedad, güey. O sea, es que es un nervio. Es, es, es... ¿Adrenalina? Es adrenalina, güey. Es una adrenalina a la que después la necesitas sentir, güey. De alguna manera, pues. O sea, porque es... Aunque tú traigas el mismo show, el público hace culero o perro un show. Sí, amor. Ok. ¿Por qué? Porque ellos se la pasan bien, verga, o no. Y se genera una atmósfera y todos se la pasan de una manera, pues. ¿Sí me explico? Sí. Digo, a diferentes niveles, obviamente. Eso dejó de hacerme ruido porque, verga, yo lo entendí desde un inicio. Yo escribí esto y esto se me ocurrió para ti. ¿Te dio risa a ti? ¿Qué perro, no? Pues para la otra, a ver si te da risa, pues. No, no me estresa eso. A mí lo que me estresa, güey, o lo que me da mucho nervio es que se me olvida la puta rutina, pues. Entonces se me olvida una cosita y pierdes el hilo, pues. Son un millón de pendejadas que te tienes que acordar. Tienes que improvisar, güey. ¿Tienes que improvisar? Improvisas, pero hay veces que el público no te da pie a improvisar. Tú improvisas cuando se puede improvisar. Cuando no, te tienes que pegar a un ya libreto, un guión, ya estructurado, que tú sabes que va a jalar. ¿Y tú siempre tienes un guión? Ajá, ajá. Haz de cuenta que escribes un show, güey. Haces un librito de 12, 15 cuartillas. Y que es una hora de show, más o menos. Y esa es la turea. Vas y giras a un putal de ciudades con esa misma rutina. Por un año, más o menos. Lo grabas, lo sacas, promocionas tu comedia, escribes otra rutina y así te vas. Obviamente, bueno, lo que sucede es que cada show vas puliendo esa misma rutina. Y cuando es un buen público, cuando es un público que está de modo, pues te da para improvisar un vergal. ¿Cuál es tu mejor público aquí en México? Pues te digo, es bien relativo porque es como la atmósfera que se genera. No es tanto de ubicación geográfica, sino de la mente colectiva que se genera. La energía que se mueve. Ahí se hace como una mente colectiva, tal cual. En la que agarran cura a todos, ¿sabes? Sí, amor. Entonces ahí es relativo. Y cuando se te olvida, güey, el tiempo pasa bien lento, güey. Ahí improvisas. Y ya sacas mamás. Hay cabareteas. Con la raza que estás sentada ahí, güey. Sí, amor. Hay herramientas. ¿Cuál ha sido tu mejor show? Mi mejor show, y fue casi, o sea, de los primeros, güey. Un chiste que me jaló bien machín. En Mexicali, me lo pidieron, y la gente lo estaba contando junto conmigo, güey. El chiste. Eso me pasó, güey. ¿Cuál chiste fue? Cuéntatelo. Ya se lo olvidó. A mí de los que más me gustan, güey, es el... Bueno, el que más me gusta es el de la primera vez que apañas. ¿La primera es que qué? Que apañas. Que nomás con agarrar la mano a la morra y... Es muy bonito. Quiere tirar sangre. Sí, güey. Ese está bien perro. O sea, que la verga se te pone así, sí, qué dice. Nomás le toco. Que si la verga hablar hiciera... Y el que te gusta a ti, el que más me gusta a mí, güey, es uno... Es que me gusta el humor negro, güey, cabrón. Soy bien pasado de verga. O sea, si no hubiera todo ese políticamente correcto, güey, no sé qué mamá escribiera, pues. Pero ya estoy cambiando por mi, güey. Ese vato es ácido a morir, güey. ¿Quién? ¿Adrián Marcelo? No, güey. Yo creo que ese vato es más ácido que yo. Sí, por eso, sí. Porque yo no soy tan pasado... O sea, yo estoy como antecito, antecito. Ah, ok. Entonces, ¿qué es ante uno, güey? Pero, pero me gustaría crear... Bueno, el que me gusta más, güey, es uno que habla de que antes a los niños le podías pegar y no había pedo. Y ahorita hay una ley que es antivolpear a los plebes. Sí, amor. Y digo que qué injusto, güey, porque a nosotros no nos golpeaban y la verga. Entonces, hablo, llega un niño, güey, ahorita con su papá, que está todo estresado, y le caga el palo, pues. Mamá. Cagando la verga. Total, que lo caga tanto el palo, güey, que el papá le torna el casco y le dice, ven pa' acá, ven pa' acá. Y luego le dice el niño, no es pendejo, pues. Te ve enojado y no se acerca. Entonces, el niño le dice, se le queda parado, le dice, ven, soy tu papá, te amo y la verga. Confía en mí, pues. Entonces, el niño va hacia ti, porque, pues, eres su papá, pues. Y una vez que se acerca, güey, pa', le metes un verga, así pasa de verga en la boca y el estómago, pues. Sí, amor. Y el morrillo, y hago, y caracterizo al morrillo golpeado, y al papá cuando le trae en el casco a la verga, y luego que agarra al niño y le hace una mataleona acá, y lo hago muy específico, paso a verga y mata al niño, pues. Y pa', lo dejo caer así con el micrófono. Entonces, cuando se levanta el papá, güey, el papá está como sacado de su vaca. Se empieza a reír acá, y lo actúo acá de que, ah, que le tronó el casco, güey. Y la raza, lo voy metiendo, y la raza a la cara de la gente está así que, qué verga acabas de hacer a la verga, ¿sabes, güey? Pero, pues, realmente no está pasando nada, ese niño no existe a la verga, ¿y sí me explico? No, más es un chiste decir, de repente, si dale una nalgada a los morros, pues, no está mal, güey, ¿por qué no? Sí, güey, pero haz de cuenta que metí en la historia de la raza que se quedan así como que mucha raza me ha gritado. Que Dios te bendiga, hermano, acá, güey, y enclavados en el virote, pues, entonces genera un sentimiento bien agridulce, güey, en la gente, y a mí me gustó un verga, güey, te lo juro que no sé dónde verga salió ese chiste, pues. No, pues, también Richo Farrell, creo que también está como a la mitad, si ponemos que Adriano Marcelo es el más ácido, Richo Farrell está como también entre lo normal y ese humor, güey, a mí me mama un chingo Richo Farrell, güey, sí, viste que le tronó el casco bien duro, güey. Eh, güey, yo no creo un putal de cosas una vez que te vas metiendo en este pedo, güey, vas entendiendo lo que es la simulación a la verga, güey. Yo también tripiezo, güey. No digo que sí sea, pero a la verga, güey, a la verga, ¿sí me explico? Pues, se jodió muy fuerte al Mau Nieto, güey, o sea, no creo que eso sea actuado, carnal. O sea, al Mau lo ponieron bien duro, güey. Verga, la simulación llega a niveles que no te imaginas, pa. Que no te imaginas, güey. Que dices tú, no, es que ustedes lo van a vivir, güey, ustedes lo van a ver, güey, porque lo tienen que entender si quieren entrar en este... En el juego. En este juego, o en este pinche ámbito, pues, o lo hacer, pues, esta mamada. Sí, carnal, íbamos ahorita manejando, güey. Y él se prendió un tabaco y, pues, bajó los vidrios. Yo nunca bajo los vidrios, güey. Y un vato, güey, en la esquina del Oxxo, güey. Yo pensé que lo estaba viendo a él, güey. ¿Y cómo dijo el vato? Ey, estamos viviendo. Y yo los miro en su programa. Y le dije, ah, sí, próxima entrevista. Ah, sí, ya vi que el próximo jueves y no sé qué. Y yo, nunca me había pasado eso así en la calle, güey. Y le digo al Pancho, ey, güey, qué perro este videojuego, ¿no? Y que van apareciendo los monitos, güey, correctos. Y acaba de dar un punto bien importante, güey. Yo estoy empezando a tripear eso, güey. Ahorita que lo de la casa de los famosos, güey. Y una vez que hicimos un ensayo con Ferreiro, güey. Me gustaría comentarles algo, güey. Que ahorita que estás hablando eso de que empiezan a tener atención, güey. Van a lidiar con un trip a la verga, güey. Pónganse bien pasado de verga. Pónganse atención porque les va a mover el suelo la atención, güey. Ok. Pónganse bien verga con eso. ¿Tú cómo lidiás con eso? ¿En su momento perdiste el suelo? No perder el suelo a nivel que te afecte. Pero sí te empiezas a creer cosas que no, que ni al caso, pues. Sí te empiezas a montar en el ébolo. Empiezas a alimentar bien duro, güey. Y empiezas a caer en sentimientos que nomás te dan un putero de vacío a la verga, güey. Conflictos internos. Bien pasados de verga. Oye, carnal. Detrás del creativo, güey. Yo para que se pongan verga. Gracias por el consejo. Si nos vamos a poner bien verga. Ya, ya. Yo creo que en lo personal ya me pedí dos, tres vergacitos, güey. Porque también en mi carrera, güey. Como arquitecto también estaba por las nubes. Hace años y me creía, güey. El nuevo, no sé, güey. Como este vato. Luego mis van de robo, no sé, güey. Pero ya, ya. Los pies vienen a la tierra, güey. Y también conviviendo, pues. Es parte de eso. Ahorita que tocaste un tema, güey. Si no te pegamos, no aterrizá, carnal. No, tú también, verga. Tú también. Sí. Le pasa a todo, güey. Sí, sí, sí. Ahí lo aterrizaste. Oye, carnal. Detrás del creativo, güey. Y detrás del comediante, güey. Hay una depresión bien dura, güey. Hay un vacío, güey. ¿Cómo salir de eso, güey? ¿Cómo lidias con eso, güey? ¿Has estado tú en eso? Claro, güey. No me preocupo ni preguntar. Sí, pues es que yo creo que el creativo está muy en contacto con sus ideas. Las ideas las sacas de lo que sientes, güey. El arte, el crear es arte de alguna manera. Creas de alguna, de algo del estómago, pues. Entonces, para tú saber qué sientes o cómo ves tú la vida, cómo expresas tú el contexto, cuáles son tus palabras y cuál es tu voz, tienes que escucharte. Entonces, al escucharte, das con el cagadero que tenemos. El caos. Entonces, al estar en contacto con el cagadero y con las broncas que tenemos, entra uno en depresión y entra en procesos bien profundos. Pero solo porque se empiezan a escuchar y se tienen que conocer como creativos, tienes que conocerte para saber qué se te ocurre a ti de algo. No copiar, sino a ti, qué se te ocurre. Entonces, eso hace que el artista, como el artista trabaja con sus sentimientos, hace, creo yo, que caigas en ese tipo de depresiones. Aún así, cualquier persona que se escuche, o sea, todos, todos traemos esa depresión, pues. Porque el personaje es pesado, pues. Está construido sobre el puro ego, pues, las cosas de vibración densa, pues. Ese problema de los artistas lo tienen todos a la verga. Nomás que el artista es alguien reconocido porque parte de su chamba es que la gente lo vea, pues, para poder vender su arte, pues. Entonces, lo pesado es el personaje que creamos para vivir en esta simulación, pues. Por eso todos tenemos un grado de presión y no sabemos ni qué verga está pasando. Y sueltas el traje y te liberas. Sí, güey, chistes a entender. Y entonces entiendes que eres un personaje. Entonces sabes que no eres eso, pero lo necesitas para jugar este tablero que es la simulación, pues. Porque tampoco te vas a salir de la realidad en la que tienes que vivir porque este es el juego. Tienes que entender que es un juego. Tú no eres eso. Tú no eres eso. Tú eres esto de acá. Y ya. O sea, tú manipulas ese... Entras y sales a convicción. Ahorita soy el pancho arremangado a la verga. Y me meto, ¿por qué? Porque el mood de ese sí arremangado, es ir mamadas. Ahorita el trip es más serio. No más serio, sino hablar de trips, ¿sabes? Ay, me meto en el personaje de, no sé, güey, el cagabergas. Ahora voy a estar cagándole el palo a ese vato porque traigo ganas. Sí, modo. ¿Sí me explico? Sí, a la verga. Y lo disfruto y no se agüita. Pues si se agüitara, pues ¿pa' qué? O sea, tampoco se trata de eso. Y siento que es entender ese personaje, entrar y salir. Pues estoy tranquilo yo en mi centro, con mi familia, en el amor. Porque a fin de cuentas es lo que buscamos. Mina el gospel te lo explica muy bien, carnal. ¿Cómo se enchufa? Una vez que la ves como 15 veces a la verga, ¿no, güey? Sí, no, una vez que la ves 15 veces. Verga, güey, verga, verga. ¿Ya la viste? Sí, 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 es muy buena, güey. Es que cuando, o sea, cuando empiezas a tripear cosas, güey, un putal de cosas tiene información a la verga. No, y cada vez que la vuelves a ver. Todo a la verga, güey. O sea, todas las teorías ahí están, güey, ahí están, güey. Te la están platicando en ciencia ficción. Primero negativo. Pero te están diciendo cómo realmente es el pedo, pues, en todos lados, güey. De hecho, a mí me parece súper raro que siga en Netflix, güey. Pero mucha raza no la entiende, güey. Tienes que verla 15 veces, más o menos, para que le capte. Pero haz de cuenta, por ejemplo, hay un putal de teorías que tienen sentido. No sé si han tripeado, bueno, es que tal vez es un tripzón. Jálate, jálate, jálate. No sé si han tripeado a un vato que se llama el Arlequín. No, güey. Es un tripzón. Es que es una teoría sobre la simulación que es esto. A ver, compártela. Del anillo de hielo que tiene Antártida. Ah, sí, 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 eso sí. Que pases y que hay un putal más de continentes y hay otro tipo. Estamos en un domo, güey. Justo, justo. Yo apoyo esa teoría, güey. No la digo mucho porque me van a decir que estoy loco. Al tú cruzar, se supone que hay un cubo, hay una máquina. Tienen una máquina, es un cubo que está hecho, es un cubo cuántico. Que se conecta la gente a esa máquina, un simulador, que es esto. Que hace cuenta que ni tú ni nadie de los que estamos aquí somos los originales. Verga. Estamos corriendo un programa en el que el original quiere aprender, en mi caso, a ser comediante. O quiere ser un muy buen comediante allá. Ah, ya no. Es una verga, sí eres una verga, güey. Ah, no. Deje haciendo la verga de chulo, güey. En teoría, pues, allá el vato quiere ser comediante. Entonces, todo lo que me está pasando a mí es un programa que está corriendo en solo dos horas. O sea, toda mi vida son solo dos horas un programa. Y pueden tener y programar tres, cuatro vidas en un día, pues, porque dura dos horas. Entonces, en teoría, nosotros solo somos un simulador, pues. Yo he llegado a esos temas profundos, güey. Y es cuando más ansioso me siento. Cuando empiezo a profundizar en esos temas, cuando estoy yo solo, güey. Ah, pues, quiero, o sea, quiero salirme del mono, pues. ¿Por qué, carna? Porque no le tengo miedo ya, güey. Ya he aprendido a meditar y eso, güey. Esa, cuando veo la muerte, por ejemplo, acaba de fallecer un tío. Y cuando ves, güey, que acaba en una caja abajo, güey. Con seis tablones de concreto. Con dos albañiles poniendo, enlazando esos tubos de concreto. Y luego que te echan tierra, dices, verga, game over, güey. Game over, güey. O sea, termino en el game over, güey. Termino en el game over y digo, no mames. ¿Qué tan perra debe estar la muerte, güey? Para poder ser un misterio como lo que es, güey. Que nadie sabe qué pedo, güey. Nadie sabe si te vas a ir al cielo, si realmente... Ese es un trip song, güey. Ese es un trip song, güey. Y es el misterio, güey, que nadie va a resolver, güey. Y puedes ver al Jaime Maussan diciendo que existen los extraterrestres. Y te cagas de risa ya, güey. De que sabes que es una mamada, güey. Sabes que eso no es cierto, güey. O quién sabe, carnal. ¿Por qué dices que no? No, carnal. Porque no, güey. No hay manera, güey. ¿Lo de qué? ¿Lo de qué? Que existen los extraterrestres, güey. ¿Tú crees que existen los extraterrestres, güey? ¿Tú crees que existen los extraterrestres? Los ovnis y todo. O sea, yo sí creo, güey. Yo también, güey. O sea... O sea, sí creo. ¿Sabes qué yo creo, güey? Que estamos en un domo, güey. Así, güey. Como dijiste. Están los hielos. Hay otros multiversos, güey. Y que si ves un alien y que si ves cosas, te la pone el mismo gobierno, güey. Ah, bueno, pues sí. Bueno, es que no creo que sea tan sencillo como una teoría porque habrá cosas que ni siquiera tu razón, tu raciocinio, la puede imaginar. Yo siento, güey. Que el universo es tan grande que es imposible que nosotros seamos los únicos que existimos aquí en la Tierra, pues. O aquí en este universo. O sea, tiene que haber más, güey. Claro, güey. Y eso te lo ha dicho, güey. Te lo dicen los egipcios, güey. Te lo ha dicho Krishna, güey. Te lo dicen los indios. Te lo dice el catolicismo con la historia de Jesús, güey. Hay una fuente, güey. Hay como un poder, güey. Tal vez. Porque yo me estoy guiando con lo que tú estás diciendo, el arlequín, pues. Me estoy yendo más por ese lado. Sí, es que estamos jugando. Estamos argumentando, brincándonos de teoría en teoría. De teoría en teoría. Haz de cuenta que si pensamos en la teoría del arlequín, güey, en el que esto es un domo, ¿qué dices tú? Ah, te ponen como un platito. Pues sí, tiene sentido. En la simulación se programa lo que se aparece. Y a mí me ha tocado ver cosas bien tripas. En honguito. Pero también puede ser que los extraterrestres, pues sean las personas, o sea, sea la forma de las personas que hacen esta simulación. Ah, eso sí creo. Pero no en los monos que está poniendo Jaime Maussan, güey. Que uno le llama extraterrestre. Y quizás tengan esa forma. Entonces quizás ahora se vayan a meter en la simulación y digan, ahora este es el nuevo nivel de la simulación. Que entiendan que hay otra conciencia. Que cuando tomas esta conciencia empiezas a tomar esta otra forma. O algo así. ¿Has visto geometría sagrada? Sí, he visto. Ah, en honguito, sí. No, no, no. Lo que yo me quiero referir es que si tú ves el ojo... Pues trae tatuado, güey, en la geometría. Sí, pero los tatuajes muchas veces nos ponemos sin saber lo que significa. Él se lo pudo poner eso por mame, de que me gusta el triángulo y eso, y se dio cuenta después de qué significaba. Pero ha de cuenta, güey, que no has visto las fotos de que... Las venas y las de este es del árbol. O el ojo y el planeta, güey. Todo venimos de... Se repiten patrones hasta más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Entonces, si nosotros como creadores de contenidos simulamos y le mandamos a la gente, hey, bronca del Richo Farrell ahí, háganse giras y la rosa. ¡Ay, la verga! Eso cómo viene de arriba, es lo mismo, güey. Nos avientan platillos voladores, nos avientan cosas, nos avientan el COVID. Y ellos también son orquestados por otros, y otros, y otros. A lo que yo, güey, es que somos una repetición de diferentes cosas, de lo macro a lo micro. Y está bien tripeado, carnal. O sea, siguiendo por esa misma teoría, o nutriendo eso mismo que dices. Ajá. Está bien tripeado, güey, pensar en que solo tu mente existe. Y tu mente es la que está creando absolutamente todo. Ándale, esa es otra, güey. O sea, tú y todos los que están aquí son solo personajes de un reflejo de mi mente, pues. Y que tienen un mensaje para mí, pues. Ah, güey. Y tú estás creando absolutamente todo, pues. Así lo macro a lo micro. Tú eres ese gran creador de todo eso. Simón, tú eres. Sí, yo estoy ahí atrás de la Antártida, poniéndome a entrenar ahorita a ser podcaster. Tu mente está creando absolutamente todas estas teorías. Tu cabeza está creando todo eso que me estás diciendo tú. Todo eso que me está diciendo él lo está creando mi cabeza, recordándome esa información que sé, pues. Hablando de que somos mente, pues. Tú eres la mente que estás creando todo a la verga. Todas las teorías, todas las noticias, todos los artefactos. Todo está saliendo de tu mente a la verga. Tu mente crea tu realidad. Pero va más allá, güey. Va más allá tú. No crea tu realidad. Crea toda la realidad que existe a la verga. Sí, como la película. Todas las teorías que existen las está creando. Están saliendo de tu cabeza, güey. Y tu realidad es diferente a la mía y a la tuya. Oye, como la película, ¿cómo se llama? La de la morra que se toma la molécula. La de... Esa. Pero no sé cómo se llama. Lucy. Lucy. Es lo mismo, güey. Está ahí, perra. Al último, güey. Ya se va para antes y antes. Me cambia el panorama y ya se vuelve. Eso es todo. ¿Has visto también el capítulo de... ¿Has visto Love Dead Robots? El del refrigerador. Que están en un congelador y ahí pasa todo, güey. No, no lo he visto. Entonces, güey, ahí te explica cómo empezamos con el mamut y cómo van evolucionando las... Y que terminamos todos en un todo o una molécula. Y explotamos y vuelve a iniciar el videojuego. Es que todo se expande y se contrae, güey. Todo es... O sea, todo es así. El corazón. Todo hay caos y... Hay paz. Pum. Caos. Paz. Necesitas el caos para tener la paz. Necesitas conocer la mierda para estar tranquilo. Todo se expande y se contrae, güey. Hoy vi una frase. Aquel que es experto en alguna cosa es aquel que ya cometió todos los errores en el campo ilimitado. O sea, que para ser un experto, güey, tuviste que haberla cagado en todos los experimentos. Como Tomás Alva Edison de que... Para hacer el foco, güey. No sé si se lo robó a Tesla, que también dicen que copió todo y lo hizo. Y el verga se puso... Agarró el... Que también pasa mucho, muchas veces en esta 3D. Pero... ¿Cuántas cosas, experimentos tuve que hacer? Para inventar el foco. Y está en pirata, que es una teoría que tu cabeza está inventando. A la vez otra vez. Estás viendo... Arlequín. Pues es que, güey. Sí, amor. No, eso no lo dice el Arlequín, güey. O sea... Y hablando del foco, lo ha probado. Son otros trips a la verga. O sea, hay mucha información. Pues hay muchísima. Sí, amor. Pero todo lo está creando tu cabeza. Sí, sí, sí va por ahí. Está en pirata. Está chilo, está chilo. ¿Y la espiritualidad tú cómo la vives, carnal? La espiritualidad, ¿cómo la vivo? Ahorita que me comentaste que has hecho zapito, güey. Que has hecho chonguitos, güey. O la neta, estar fumando... Recreativo o en ceremonia. La neta, sí me he clavado con el trip de las ceremonias, machín. Porque empecé a entender cosas que me estaban resolviendo mi peso, pues. Que me estaban quitando mucho peso, pues. O verga, entendía cosas. Te cae un 20 y empiezas a agarrar para atrás a la verga. Te vas y dices, verga, güey. Y te cambias los lentes. Y una cosa que era bien pesadora, la ves como una mamá que es, verga. ¿Cómo pude haber visto a esa madre? Y me pudo haber afectado tanto, güey. Si lo veía así, todo bien. ¿Relaciones? Relaciones, güey. Pues pedos de morrito, güey. De todo el colache que es la vida de todo mundo, ¿no? Y el peso acá. Entonces, como empecé a dar con ese tipo como de información que decía yo, verga, esta madre. Como que empecé a entender, güey, que esa madre era como un algo, algo que me potencializaba. Algo que me ayudaba, como si, como si me tomara un licuado de proteína, claro. Empecé a dar como una herramienta para mí. ¿Cuál madre? Que me abría la mente, me abría caminos y me abrió un putal de mamada. ¿Pero qué madre? ¿Al sapo? Pues todo. ¿Los honguitos? El honguito, güey, el sapo, todo ese tipo de cosas vi que me empezaban a ayudar. Y me fui yo, chico, por ahí, pues. Y no sé qué verga, me preguntaron ya, güey, la neta. Sí, que ¿cómo ves la espiritualidad, güey? Ah, sí, güey. Este, se me va el pedo, güey. A huevo. ¿Has dado mi marihuana, loco? No, es que el cannabis, güey. La neta, güey, el cannabis, güey. ¿Estás todo el día espiritual, güey? Es una planta sagrada, güey, la cual todo el día estás pensando diferente, güey. Y accedes a lugares bien, bien, bien profundos con la moto también. O sea, tú todo el día andas marihuana. ¿Todo el día andas? Pues, pon tú que sí. Eso también te aterriza, güey, porque a veces andamos bien arriba y... Yo creo que hace más llevadera las cosas, güey. Y te hace ser una persona más pensante, güey. No, estás más como tu centro. Puedes estar... ¿A cada quien le va diferente? No, no estoy recomendando ni nada. Estoy platicando mi experiencia. Que lo hace clandes, ¿sabes? Pero todo bien. Me da templanza. Me hace una persona más pensante, güey. Más pensante. Y me salgo un putal. O sea, me vale machín verga todo lo que esté pasando. Verga. Verga, estoy más conmigo acá. En donde me gusta estar a mí, me muevo para allá. Si no me gusta, respetuosamente me voy a ese otro lugar que sí quiero estar. O sea, me hace estar más conmigo, más cómodo. Más llevadera la vida, más tranquila. Estoy agarrando más cura. Si algún día la pruebas, carnal, con respeto, güey, la vas a entender. Él nunca la ha probado. Todo puede ser una herramienta, güey. Sí, sí. Y no porque fumes una vez. Mira, también de amarle marihuana es juzgar y decir, ah, eres un marihuana. O sea, ah, pues un cafetero. Sí, pero entiendo tu contexto. Sí, sí. O sea, no. Que tú traes un tripo acá que no ves tan bien acá. Se entiende, se entiende porque es tu cultura, pues. No, la neta, la neta he entendido que todo es una herramienta, pues. No es bueno ni malo. O sea, es como tú lo... Solo es. Solo es, exacto. Es depende qué haces tú con esa madre o cómo lo ves tú, pues. Hay gente que lo usa y se refugia y si no lo prueba, pues, entra en adicción. Pero hay gente que lo usa como una herramienta. Sí. Como medicina, porque al final es una medicina ancestral, el cannabis. Pues sí, también. Viene de la tierra. Si vamos a eso, es estar en la simulación, güey. Con el mismo despertar te vas a ir dando cuenta que hay casi toda la información que obtuviste en el personaje, en el plano material, es totalmente innecesaria, pues. Porque solo da peso. Son puras teorías, güey, que te reprimen de alguna manera. Si me explico, por algo está así, güey. Por algo no accedes tú todavía porque quizás no has abierto tu mente a decir, verga, pues, ¿qué tanto me funciona pensar como yo pienso? Hasta ahorita, pues, llevo un infarto a la verga. Hasta ahorita, pues, sí me va bien, pero, pues, a la verga me va bien para simular que me va bien, pero a mí me va bien pura verga. Traigo más deudas que la verga. Realmente, pues, ¿sí me explico? Una vez que entiendas que esa manera de pensar solo te está haciendo la vida bien pesada pasada de verga. Estás sobreviviendo nomás. Ajá. Vas a entender que despertando, güey, y abriendo tu mente, vas a decir, verga, güey, mejor voy a intentar pensar de otra manera porque, pues, de esta manera, así me está yendo. Pues, voy a pensar de otra manera la verga y voy a investigar por otro lado. Pero necesitabas pasar por esta madre para saber que estaba de la verga y mejor estar acá, pues, ¿sí me explico? Pero a veces es difícil hacerte consciente de eso. Pues, es que de eso se trata nomás. Pues, es un juego, güey. De eso se trata. Si no, no pasa a otro nivel. Para eso venimos, para entender a la verga nomás. Es lo que yo te dije. ¿De qué me sirve, güey, a mí? O hablar de mí. Estar yendo a cursos cada fin de semana, tomar medicina. Si sigo actuando para la verga, güey. No me funcionó. Yo ya vi, lo respeto, güey, y vi mucha información, güey. Pero, si le sigo tirando vergazos a mi esposa, güey. Es un decir, güey, ahorita que Julio Urias le pegó una verguiza a su esposa, güey. Si le sigo pegando a mi vieja, güey. Si le pegas a su... Si le pego una verguiza. Si le sigo tratando como escoria, güey. Si sigo no cumpliendo con mi palabra con mis clientes, güey. ¿De qué me está sirviendo eso, güey? Mejor cambio el avatar, güey. Este avatar no me estuvo funcionando durante esos chingazos que te comenté, güey. Es que todo inicia con una decisión. A veces andamos buscando muchas cosas para poder cambiar. Pero al final, el cambiar está. Ya. Quiero cambiar y ya. O sea, es una decisión. No, no es así, quiero cambiar y ya, porque si es bien complicado quitarte la... Desnudarte, ¿no? Contigo mismo. Pero... Echarte. Acabas de decir una cosa, güey, que no la había captado así. Sí la había comprendido. Pero es cierto, güey, a toda la gente que nos está viendo. Si su vida no les está funcionando. Si tienen deudas. Si no está funcionando con su esposa. Si no han logrado sus sueños. Pues cambien el avatar. Cambien la forma de hacer las cosas. Te levantas a las nueve. Pues intenta levantarte a las cinco, a ver qué pedo. ¿Nunca has fumado mota? Pues prende un gallito, a ver qué rollo. Lo que sea. Hay muchas maneras. Hay muchas maneras. Le llaman saltos cuánticos. Saltos cuánticos, güey. Es un nombre muy rebuscado para un... Cambia de hábito. Cambia de hábito. Y hay un libro muy bueno que se llama... Hábitos atómicos. Que te ayuda mucho a entender cómo uno se engaña. Y cómo se sabotea para poder cambiar. Entonces, como ya te empiezas a conocer en ese aspecto. Puedes lograr engañarte a ti mismo. Para empezar, aunque sea, cambiar poco a poquito. Porque otra cosa importante que hay que entender. Como bien dicen, es solo decisión. Empezar a moverse, sí. Pero tenemos que entender que todo es un proceso a la verga. Nada existe de la noche a la mañana. Es estúpido incluso pensar que así funcionan las cosas. Porque fuera un cagadero a la verga. ¿Cómo vas a tener algo que quieres? Así es ilógico. Es ilógico. Entiendan que es un proceso todo a la verga. Y enfóquense en el proceso. Y entiendan lo que está pasando en el proceso. Así es. Querer que ya pase es vivir en el futuro. Y eso, ansiedad. Vivir en el pasado da depresión. Ahorita a la verga. Eso da paz a la verga. Aquí y ahora. Y lo importante de la vida es disfrutar del proceso. Porque una vez, yo me acuerdo que yo decía de... Eso es llegar al entendimiento, güey. Cuando construía decía, cuando construía un edificio, voy a ser el hombre más feliz del mundo, güey. Se construyó, güey. ¿Qué, güey? O sea, ¿has visto cómo se llama la película de Disney? Del vato que es un moreno, que toca piano y que su señora... Ah, la de Soul. La de Soul. Ah, la de Soul. Que pica, güey. Que el vato no disfrutaba. How, por ejemplo, esa información ahí está, güey. No disfrutaba la pizza. Sí, las películas de Disney están bien perrados. Algunas sí, algunas, ¿no? La de Soul. La de Soul. Sí, tiene un mensaje muy importante. La de Elementos, que acaba de salir. Esa no la he visto. ¿Tú ya la has visto, Elementos? No, carajo. ¿Qué captaste con la película de Soul, tú, güey? Porque cada quien capta distinto. No la he visto completa, güey. La he visto por pedazos y no tengo muy claro de qué trata. Ah, pues el objetivo, carnal, es entender lo que estás diciendo. Es como atender tu llamado también, ¿no? Sí, atender tu llamado. El vato soñaba con tocar el piano no sé dónde y tocó el piano ahí, güey. Y salió y dijo, pues, ¿qué? No, no, no. Si no disfrutas el proceso, güey. Si no disfrutas un buen café, güey. Una buena plática, buenas noches de tu esposa, güey. Una sonrisa de tus hijos si los tienes. Una carne asada con tus compadres. Si no disfrutas eso, güey. Estás pensando en cuánto voy a generar aquí un buen entrevistar. Estoy hablando de mí, ¿no? Quiero tener videos virales y todo eso. Como te dije cuando inicié el podcast, cuando lo iniciamos, dije, verga, el camino que tengo que recorrer para llegar a donde quiero llegar. Es un proceso, güey. Sí, güey. Pensar así, pero pues es el proceso entender esa madre, pues. No hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Sí, él. Hay que disfrutar el camino. No hay refresco frío. Hay frío refresco. Es que siempre se las avienta así. Sí, güey. No fui muy bien, cabrón, güey. Esas tácticas profundas, güey, que están perros. Midnight Gospel. Pide y se te dará. Uno de los capítulos, ¿has visto? Es que se me olvida esa madre, güey. Por sí, porque te metes en el personaje. Sí, mon. Que tienes que subsistir de él, güey. Pues es el que te va a comer, carnal. Se me olvida, güey. Y luego, igual la misma plática está en curó porque el mismo mensaje me está cayendo acá bien seguido. Ayer justo estaba hablando de eso con mi guía espiritual, güey, que iba en Tijuana. Y yo, pa' poder venir pa' acá, tengo que viajar de encenar pa' Tijuana pa' tomar un vuelo pa' acá. Pues cada que vuelo ahí la veo, pues. Y me dijo eso, güey. Justo eso. Entonces digo, verga, se me va el pedo en putiza. No te acuerdas, güey, que... Y ayer venía haciendo eso en el avión, güey. Venía haciendo eso. No te acuerdas que Van Gogh y todos esos vatos, güey, eran esculturistas. Eran arquitectos. Componían música. No tenían un... Soy comedia. Eran artistas. Eran todo, güey. Todo lo que querían ser, güey. Y tú también lo puedes ser, güey. Entendiendo que es un personaje. Sí, sí, sí. Pero ¿qué estabas comentando? ¿A qué ibas de...? ¿De la alquimia? Sí, Simón. Sí, pues es que es eso. Es como... Pues es que ya es tal cual manipular la realidad, pues. Sí, man. Y luego te vas con una idea, güey. Como la magia, pues. Ah, sí. Como la magia. Es magia, güey. La magia. ¿Tú eres magia, carnal? Tú también, carnal. Te quiero un verga. ¡Ah, güey! Qué chingón, güey. Entonces, güey, cuando empieces a ver las películas, güey, vamos a hablar de una que todos hemos visto. Doctor Strange. Sí, man. ¿Te das cuenta, güey? ¡Qué real! Y lo puedes hacer, güey. O sea, estás enchufado, güey. Aquí hay algo que no se ve, güey. Estás enchufado con lo de arriba, güey. Por eso los cristianos y todos esos güeyes a veces sí hacen cosas, güey. La raza no lo cree, güey. A veces sí hacen cosas. No, a veces sí logran sanar o algo, güey. No, hay unos que se pasan de verga que... ¡Pum! O sea, sí se pasan de lanza a veces. Pero, güey, cuando alguien está íntegro en su centro, como tú dijiste ahorita, güey. Cuando un ser humano está en su centro, güey. Está íntegro con su palabra, como dijo el beauty, güey, este Jesús Hidalgo. Pensamientos bonitos, palabra bonita. Sentir bonito, güey. Y archivan los bonitos. Manifiestas, güey, como un mago, güey. Y te va apareciendo todo lo que tú estás pensando. Pero si no estás, güey, así, güey, pues estás peleando con tu personaje. Sí, güey. Que al final de cuentas, ¿cuál es el personaje mayor, güey? Ser lo más simple posible que se pueda. Ser uno mismo, güey. Sí, ser uno mismo, pero más simple de lo que tú piensas que es la vida, güey. Más sencillo, güey. Si se acaban los árboles, si se acaban los animales, se va a dar cuenta la raza que no va a comer dinero, güey. O sea, el desapego material, güey. La gente que... Si tú le dices desapego material a la gente, va a pensar en desapego de dinero. Pero no, güey. Desapego es lo materia, la materia. No me mueve un carro. No me mueve una nalguita. ¿A ti qué te mueve, carnal? ¿A mí qué me mueve? ¿La mota? El amor, güey. El amor. ¿El amor? Pues sí. El amor, sí. Lo entendí, pues en algún punto entendí que uno cuando más pasado de verga se siente es en amor, güey. Cuando le pones la frente así a la persona que amas, güey. Y que le das toda tu intención a esa persona sin andar con pendejadas, pues sino toda tu intención a esa persona, güey. Cuando le pones la frente a esa energía, güey, que es tan importante para ti o que le das toda esa intención, te vas a la verga, güey. Y hay un goce que no te lo da nada, güey. ¿Y tú cómo dices el amor? ¿Tienes vieja? Sí, sí, sí. ¿Esposa? Tengo esposa acá, güey. ¿Llamas? Y un niño. Sí, güey. Qué perro, güey. Estoy enamorado de toda mi vida ahorita, güey. Pasado de verga. Creo que ahorita estoy más en mí, pues acá. En mi presente, en mi ahorita. Disfrutando verga, verga, no sé. O sea, sí lo buscaba, sí buscaba eso. Era consciente que buscaba a esa madre. Pero pensar en que estoy viviendo esa madre a la verga. Me toro en el casco un paso a verga porque hay mucho goce, güey. ¡Ah, la verga! Esa emoción, güey, muy constantemente, pues, ¿sabes? Y lo que, no sé, porque empiezas a cachar muchas cosas. ¿Por qué? Porque estoy creando y estoy en un... Incluso cuando estoy haciendo música, güey. Me fui yo-sico haciendo música porque se goza esa madre. Sí, mon. Se goza. O sea, te conectas a un pedo a la verga en el que, f***, güey, te vas y te vas a la verga, güey. Y ya no quiero estar haciendo otra cosa. Ahora nomás quiero estar haciendo música. Ahorita hago casi una rola diaria. Carnal, neta. Producida. ¿Qué te parece si ahorita componemos una rola, güey? Sí, cómo era, güey. Entonces, ¿sabes qué pedo? ¿O canta? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te alejaste de mi sufrimiento? Nunca te enteraste, solo quería saber, lo que había en tu cabeza, me daba tristeza. Ah, porque de enemigos fue como quedamos, porque lastimarnos y un día nos amamos, porque lo bonito todo lo estropeamos, pa' que flagelarnos. Si un día Dios quisiera que te dieras cuenta de todo el cariño que ahora te molesta, quedé como un niño cuando me di cuenta que te ibas de aquí. Prendeme un gallito, pa' pasar la pena. Mis compas me dicen, ningún mal se queda, uno, dos, tres toques, el bloncito se quema y yo aquí sin ti. Y a todos me dicen, el plebe más dejado por toda la cuadra y también el condado. Hasta en los carteles que están en lo alto, hay que de plasmado. Prendeme un gallito, pa' pasar la pena. Y otra vez, ese se llama Si un día Dios quisiera, pa' que la escuchen ahí en Spotify. Oye, ¿se le dio más o menos el tono, ah, güey? Pues no. Es que la neta no le sé muy bien, güey. Oye, pero no, no. ¿Me cantas bien, güey? Gracias, pa' gracias. Le andamos ahí echando ganas. ¿Sabes con quién creció él, güey? Con nada menos y nada más. ¿Con su mamá? Que con el Maurón Canale. El Maurón Canale. Un saludazo al camarada, macho. Uno de los mejores comediantes que ha hecho, yo digo, que fue el pionero en YouTube, güey. Killer Pollo, el Sid Vela, güey. Uy, está en hardcore ese vato. ¿Aprendiste, güey? O sea, bueno, no aprendiste porque tú estás lo tuyo, pero estuviste con uno de los mejores creadores de contenido, güey. Sí, güey. También pirata que tengo la fortuna de conocer, de ser, de poderme llamar amigo de personas que admiro, admiro más. ¿Cuáles son tus comediantes, güey, que tú admiras más, güey? Pues yo creo que el Sid, carnal. ¿Quién es tu ídolo, carnal? Silvella. Sí, güey. Silvella, güey. Sí. Es un vato que ha sabido reinventarse una y otra vez, güey. Bien pasado de lanza, güey. De hecho... Ese vato tiene un nivel de improvisación que yo nunca he visto de ningún comediante. Y un nivel de creatividad que a la ver... Sí, güey. Ahorita anda medio apagado, ¿verdad? Pues hace poquito vi que anda ahí ya... Andaba en el peo que hicieron del norte, que no sé cómo se llamaba. Norteño, del peo norteño ahí en el DF. Hicieron un conciertón aquí en Paso de Verga y andaba con el Ezequiel. Me gustó ver eso. Pues un putal que no veía nada que hiciera. De hecho, güey, a mí una vez me preguntaron cuál es la entrevista que más deseaba, güey. Y dije, el Pancho. ¡Ah, mira! No, dije el Sid, güey. Sí. No se ha logrado, güey, porque no se ha podido, pero... Es de las personas, güey, que más admiro, güey. Fíjate, yo no soy comediante, güey, pero siempre me ha gustado, güey. Lo del contenido, pues la creatividad, güey, va muy pegado con el stand-up realmente, güey. ¿Sabes qué es el stand-up? Y me lo dijo el Mauro, güey. Como él lo entiende, güey. Tú de morro, güey. Estaba la abuelita, güey, que andaba cazando morras, ¿no? En los ratos, güey. Están los ricos que andan paseando las morras en los carros, güey. Están los que están bien pedos. Y están los compas, güey, que están haciendo stand-up chistes, güey. Círculos mágicos, güey. Así, eso es el stand-up, me dijo, güey. Cuando te dicen... Por ejemplo, a mí una persona que me decían... Ey, Macías, Macías, cuenta la historia de cuando acá, pues. Y tú la vas contando. Y es sabido, güey, que cuando vas a contar la historia, pues le vas a meter guacamole, salsa. Simón. Cuéntanos lo que hacía la guitarra, güey. Pues es que, güey... ¿Tú fuiste con el Mauro? Sí, güey. El Mauro, el Maurón, fuimos muy compitas, güey. Como a la edad de los 16 a los 20, ponle los 19. Muy compitas. Pasó, güey, porque resulta que su papá y mi papá, güey, eran compas también, pues, de gran, de morros. Y creo que mi mamá y su mamá también, pues, un pedo así, güey. Y su carnal bien compas. Se dio una amistad bien chile, güey. Y ahí anduvimos, güey. Y pasaba que, pues, en los mismos depós vivía el Sid Bele, güey. Vivía otro compite que es el Donkey. Ah, pues, el César Cañas. El Donkey, ¿no? Sí, 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 sí. Este, y luego vivía un primo ahí también, güey. Mario, Mario, trae un saludo a mi primo ahí. Y el Sid y yo, güey. Lo que hacíamos es que... Y me daba un verga con el Mauro. Y éramos, o sea, éramos... Pues, todos nos conocíamos, éramos un pinche manchón de raza. Que siempre estábamos cagando la verga, pues, siempre. Entre ellos el Sid y el Cabetín y otra raza Link y otra raza... Su carnal también, el Piti, el Tao Murillo. Sí, man. Este, y luego se juntaban... Era un desvergue, gente, y vivíamos, güey. A media cuadra de la Glorieta de la Naya, güey. Entonces, la raza antes se usaba, güey. Que en el stand que daban la vuelta a la gente, así se le decía. Vamos a la vuelta. Sí, moh. Un putas de gasolina, güey. Sigan con un litrito acá, en el carro, pisteando, porque antes no había tanto lío con eso. Cuando daban la vuelta, la raza veía que ahí estábamos ya nosotros con un... Cada quien compraba una charolita de un 12 y una cajetilla de cigarros, eran 100 pesos, güey, me acuerdo. Y tú, quién sabe cómo le hacías para sacar 100 bolas. Pues, la neta, uno le ha batallado para la... Pues, 100 bolas sí eran como ahorita unos 300 pesos, güey. 100 pesos, güey. Eran 100 pesos y te la pasas al vergazo hasta el culo y la verga terminada. Ah, 100 pesos era un dineral, güey. ¿Lucky Strike o Malboro? Malboro, Malboro. Malboro Azul les fumaba, güey. Ah, Malboro Azul. Azul. Pues, ya, güey, la dinámica era que salíamos, pues, una hielerita ahí. Y luego, ¿qué hago? Es que me contaron un chiste y la verga. Y empezaba uno a contar un chiste y luego el otro contaba el otro chiste. Y luego el otro contaba el otro. Y luego la raza como que empezaba a ver que estábamos allá valiendo verga. Y se empezaba a... Le empezaba a caer, güey. Y de la nada éramos un clicón, güey, tirando chistes a la verga, güey. Un curón, la neta. ¿Ahí fueron tus inicios? Y ahí, güey, le empiezas a entender, pues. Le empiezas a agarrar el rollo, güey. Ya yo... En mi familia siempre me decían, eh, güey. Cuenta un chiste y la verga. Porque yo me ponía a cantar y la verga. Y les bailaba a las tías y les sacaba a bailar y la verga. A nomás pa' cagar el palo, güey. Y de repente me aventaba un chiste y de repente le gustaba un verga al uno. Y en otra fiesta, eh, güey, cuéntale de no sé qué. Y me subían al escenario con la banda y la verga. Y yo contando un chistillo y la verga en voz ajena. Un chistín. Que ni al caso yo, pues, acá de la nada contando un chiste y la verga me pasaba. ¿Y ahí te diste cuenta que te veías el flow? Sí, güey, pues siempre tuve ese papel en las bolitas, pues. Oye, ¿y cómo iniciaste? Fue aquí en la radio. Querían iniciar stand-up aquí en Culiacán. Me invitaron a hacer el stand-up. Y ahí, güey, haz de cuenta que yo... El primer día que me subí yo pedí ser el último. Porque estoy un verga al de culo. Yo no sabía qué significaba ser el estelar, ser el último que salía. Yo no sabía. Yo pensé que salían por importancia, pues, de que el último, a la verga, le dije, ponme al último. Y me subí, güey. Y después ya dejaron de hacer ellos esa madre. Y yo no dejé de hacer eso, pues. Y no he dejado de hacer eso. ¿Y le seguiste? Le seguí, le seguí, le seguí, le seguí, le seguí, le seguí. Me grababa y me subía, me grababa y me subía. Porque investigué cómo le habían hecho los que la estaban armando bien duro. Y dijeron, escribimos, nos grabamos y lo subimos. ¿En ese tiempo quién eran los duros? Franco Escamilla. Yo escuché esa fórmula de Franco Escamilla y eso me puse a hacer. Esa era toda, como enseñaba varios, ¿no? La mole es un discípulo de... La mole es un discípulo de Franco Escamilla, güey. O sea, la mole está bien vergas, güey. ¿O no lo tripean mucho, güey? Sí, sí, güey. La mole tiene mucha más habilidad humorística. Tiene una capacidad también de improvisar, güey. Tú eres bien interesante poner a la mole y al Sid, güey. Sí, güey. Pero al Sid, cuando le gustaba el decir cagadero, pues ahorita es un vato con un putero más de templanza, más tranquilón. ¿No te has dado cuenta, güey, que lo que hacen los hermanos de leche lo inventó el Sid? Cosas que me cagan de la política. Cosas que me... Ellos hablan de algún tema en específico. Por ejemplo, el último que pusieron. Cosas de Regio, güey. Se pueden hablar todas las mamás de los Regios, güey. Entonces, pero ni el que inventó eso fue el Sid, güey. El Sid inventó esa manera de crear contenido. Y si tú te metes a la página de YouTube, güey, y ves esos videos del Sid, güey, tienen más millones de visualizaciones, güey. 20 millones, güey. 30 millones, o sea. ¿Tú has logrado? Sí, cuando nadie tenía esos números. No, güey, nadie. Qué bonito, güey. Tus números son 2 millones, 1 millón, pero 20 millones, güey. Vas a llegar a esos 20 millones eventualmente. O sea, sí los he logrado en algunos videos, pues. Pero ahorita todo, o sea, ya funcionan las cosas de otra forma, pues ya. Ya es de otra manera. Este güey fue acá a la verga, si estuvo bien perro, güey. O sea, sí marcó algo bien duro, pues. Marcó algo bien duro. Este... Le han de estar vibrando los oídos al Sid, ¿no? Oye, güey. No, pues imagínate cuánta gente no lo va a mencionar, quizás diario. Pídanlo, gente. Pídan al Sid que venga viviendo. Es importante. Oye, vamos improvisando una canción a la marihuana. Sí, sí, sí. Le componemos una canción a la mota. Sí, güey. Está en chile la guitarrilla, güey. Gracias, güey. Cuando gustes. ¿Se llama de otra forma o solo es una guitarrilla? Taylor, güey, es una marca muy buena de guitarras, güey. Pero me refiero a... Está más chiquita, ¿no? Sí, 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 chiquita. ¿Es otro instrumento o si es una guitarrilla? Pues es una guitarrilla como para hacer esto, como para reuniones familiares. Pero si es guitarra, pues tal cual. Sí, si es guitarra. Y es que es una más chiquita que se llama ukulele. Sí, no, no, ukulele no es. Es guitarra chiquitilla. Es guitarra chiquitilla. Está bonita, ¿eh? La chila. ¿Es tuya, carnal? Claro, carnal. Tuya. Bueno, me voy a nadar. Voy a llevármela entonces. Me acuerdo. A ver, ahí va. Dale, dale, dale y le fluimos. No le metas letra, nomás fluyele. Na, na, na... Me acuerdo cuando te conocí. Era un día gris. Y lo hiciste verde de colores Tú ibas feliz Recuerdo tus manos hermosas como las flores Y la música empecé a sentir Cuando antes solo la escuchaba El amor entró por mis ojos Y tu cariño y tu figura ¡Ay, qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Eres mi morrita crazy Tú eres mi morrita crazy, mi amor Mi morrita crazy La que más amo Y la que más me hace feliz En los días muy gris Eres la marihuana Bórjame un porrito, no seas malito Marihuana La que sana Marihuana Si te pasas de toques Tendrás que ir al oso por una monchiza Mejor pídete una pizza O una joldoquiza Con papas fritas Dulces Magnus Y ponte una serie Y ponte una serie en Netflix Y ponte conchita Ponte conchita Y ponte conchita Si te pega la pálida Corre al hospital Pero todo se va a volver normal No te miento No te miento Si te vas a paniquear Pero todo volverá a la normalidad No te miento Te vas a paniquear Pero lo vas a disfrutar Cuando lo vuelvas a hacer Mañana otra vez Eh, güey Eh, güey Salió bien vergas, güey Déjala Cuando la grabemos bien La vamos a grabar Un chingón Esa que nos llaman La marihuana Pues la La grabaste ¿Sabes qué? Voy a empezar a grabar El proceso creativo De las canciones Estoy colaborando Con un putal de raza Este Y quiero grabar Todo ese proceso Porque es lo que te digo Que pasa la magia, pues Es en donde transmites Y plasmas Toda la idea Porque estás sacando la rola Y dices Ay, imagínate Una pinche trompetona Acá O un No sé, güey O sea, el tololochón Acá, güey Tripeas un vergal De cosas Que no se graban, pues Sobre una O sea, una canción Es lo final De un putal de ideas, güey Putal de ideas Y ritmos Y a veces No, no te das cuenta De ese proceso, ¿no? No lo No lo disfrutas Pues yo no lo disfruto La raza lo grabe Carnal Pues aquí estás viendo Uno en frente, güey ¿Sabes cómo compongo yo? Yo no escribo, güey Yo la grabo una Y otra Y otra Hasta que se hace El producto final Mira Todas las canciones Aquí están Ah, pues todo eso Lo voy a empezar a grabar, güey Ah, qué chingón, carnal Y este ¡Uh! De hecho ya, pues ya el programilla Yo creo que en unos dos meses ya sale Pues porque es un vergal de cosas Bien pedos Pasan, pues Y este Pues ahí a ver qué pedo ¿Qué viene para ti, carnal? La música ahorita me trae con el casco bien tronado Y trae un putero de Diferentes tipos de De propuestas musicales, pues De diferentes ritmos, pues Ahorita lo que hice fue Regionalizar el O sea, meterle como elementos Que se están escuchando ahorita El regional Pero con otro trip Tratando de Como hacer un balance Entre que Ahorita se están hablando muchas cosas Pues muy materiales Y yo le quise cantar más como al amor Pues al sentimiento Como regresar a ese habla, pues A esa escritura Inspirándome en Sinatra En Infante Negrete Ok Elvis En los grandes Este, pues Por lo menos los que a mí me late Pues, ¿sabes? Porque, pues Muchos artistas son muy Muy grandes Pues han propuesto cosas muy vergas Pues En sus diferentes ámbitos Pero es como que Lo que yo quise Y también empecé A quererle hablar a la mujer Con más respeto Pues con Como bonito, pues Como más bonito Como yo veo a la mujer, pues El personaje en el que entré Hace muy machista y la verga Pero de pura verga Veo así a la mujer, pues O sea, yo a la mujer Mi amada Puf, a la verga O sea, no mames ¿Y qué chingón que lo digas? Mi esposa me dio Mi hijo a la verga Pues, o sea Son cosas que no Te lo va a dar un vato O sea, para mí El ser más grandioso Incluso No mames Por un vergal es la mujer Pues en un putal de sentidos Entonces quiero que la gente sepa Que yo veo así a la mujer Puedo ser un vato cotorro Y decir verga y todo Pero respeto un vergal a la mujer Y le hablo bonito a la mujer Con amor a la mujer Como debe ser Como debe ser Es un personaje al final Como lo decíamos al principio Sí, güey Entonces la música me está dando Esa voz ahora No, pero no No, no Es un personaje Se siente, güey Tratar bien a la mujer No es de que voy a ser un personaje No, el personaje El personaje El desvergoso acá Pues sí, soy también eso Pues también eso Pero ya mucho más mesurado Ya no me gusta tanto el desvergador Y me gusta más este pedo Y un gallito Y sí, Cotorré Y todo el pedo Pero ya el desverguísimo Ya todos van a entrar en el personaje Entonces yo ya no me siento Como en mi personaje Ah, güey Ya vas creando otro, güey Para cuando Ya dejaste un camino por recorrer Lo están recorriendo otros Y tú ya estás abriendo brecha en otro, güey ¿Qué te hace sentir más completo? Ahorita me identifico más con eso Simón A huevo Y esa parte como ahora me soy más Como me escucho un verga al más Y me hago mucho más caso Llego un momento en el que no estoy cómodo Y me retiro a la verga ¿Te eres fiel a ti mismo? El que se agüite no es mi pedo Ellos traen sus rollos Que los hace agüitarse Y creer que yo soy su problema Pero el mío no es Todo bien Luego si me quieren ver todo bien Si no, pues todo bien Y ando en mi camino a la verga A gusto, ando me gusto a mí Disfrutando tu proceso Con mi familia, ¿qué? Dándoles un putal de amor Y eso Haz de cuenta que mi proceso Es llegar con mi familia Me lleno de amor De goce Y me inspira Y esa inspiración me da para crear Entonces lo que creo Lo hago desde un lugar bien perro a la verga Y cuando lo escucho lo gozo y lo disfruto Cuando lo canto lo gozo y lo disfruto Habrá con quien va a conectar mi música Habrá con quien no Que perro con el que sí Y el que no Pues era lo que tenía que decir Pues igual que la comedia Sí, exacto Y desde el amor Como dices tú Cuando haces las cosas con amor Todo sale mucho mejor Desde lo Desde lo genuino Desde lo real Desde lo que sientes ¿Por qué? Porque también te lleva a la verga También te lleva a la verga Y cuando te lleva a la verga Escribe que te llevó la verga Y esa madre va a ser genuina Y si tú lo sientes La raza lo va a sentir Porque todo es un reflejo de tu mente Ándale Así es El fin de semana estuve con César Lozano Y platicaba precisamente O sea, tú eres el creador de tu realidad Y al final ¿Eh? ¿El mío? ¿El tuyo? Pues es de los dos Pero agarra No, es tuya carnal Está cerrada Y comentaba eso, ¿no? Que a veces mínimamente El 20% de la gente No le vas a caer No le vas a caer bien Ni lo que haces Ni lo que dices Ni cómo lo dices Pero es dejar Que ese 20% no te afecte, pues Y quedarte con lo bueno Es que es totalmente irrelevante, güey Es totalmente irrelevante a la verga Que llegue a pensar alguien de ti a la verga Dime tú qué importancia tiene esa madre, güey Es irrelevante pasado de verga ¿Alguna vez te afectó eso? Quizás sí, carnal Quizás Quizás sí, quizás sí No te puedo decir que no A lo mejor no Cuando hacía esto Pero en algún momento de mi vida Yo creo que sí Pero ahorita Te vale, pues Tiene muchos años, carnal Que por eso te digo Esa madre Tiene un nivel de irrelevancia Enorme, güey Así No te afecta ni verga No existe esa madre No existe Incluso el pensar que le caes mal a la gente También es bien pendejo Porque a la gente le vales verga, pues Le vales un taco de verga El creer que alguien tiene una opinión tuya Es perder el tiempo a la verga Ya sea bueno o mala Puta güey Es irrelevante Lo que sé es irrelevante Uno tiene que estar preocupado Por qué vergas tiene uno que resolver en su cabeza O sea, cuando uno se ocupa de su mierda No tienes tiempo de voltear a ver qué pendejada va a pensar alguien Si me explico Estás ocupado en tu mierda Exacto O sea, te tiran mierda Pues al final de cuentas Pues es su mierda Yo te tiro mi mierda, güey ¿De quién es la mierda? Es mía, güey Tú digas La verdad Es totalmente irrelevante, güey Si apesta, pero pues ahí está Me limpio Pues es ¿Cuántos años tienes, Canal 35? 36 36 Sí Qué perro, güey Porque todos esos conocimientos Y esa sabiduría que estás llegando, güey A veces llega muy tarde, güey Hay gente que le llega a los 50 60 años, güey Todo eso que te estás dando cuenta, güey Hay raza que hasta ya bien peluda, güey Se da cuenta Y te diste O sea, estás ¿Cómo se llama tu programa? Despiértate a la verga Despiértate a la verga Con el Macario Brujo Tírame la carnal O sea, le estás diciendo a la raza Yo siento Yo siento que estoy despierto Siento, ¿no? Es un sentimiento porque Y quieres despertar a los demás O sea, si quieres, ¿no? No me interesa en absoluto, güey Despertar gente No 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 es mi Sí, o sea Pero tu programa se llama Despiértete a la verga, pues Así se llama el programa Y es un programa que hice Para grabar un proceso mío De despertar mío Órale, órale Es que se vuelve muy desgastante Andar despertando a los demás, güey No, no, no Es que no ¿Cómo vas a despertar tú a alguien? Tú no vas a despertar a nadie La gente va a despertar cuando es Cuando quiera despertar, güey No, y si los tratas Tú no vas Es ego, pues Yo tengo que despertar a la gente Simón Es ego Es puro ego esa madre Yo voy a hacer que despierte la gente Ah, o sea que si tú no existieras No voy a despertar Seguiríamos dormidos Probablemente no No, por eso yo voy a despertarte Cálmate a la verga macizo Pues yo explico Un diablo Cálmate a la verga Tú quién eres a la verga ¿Por qué me voy a despertar contigo, verga? ¿Sí me explico? Es el ego, pues Es ego, pa' Es ego Uno, ocúpese de su mierda a la verga ¿Cómo vas a ir tú despertando gente? Tienes un vergal que resolver aquí, pa' ¿De cuándo acá tú eres el despertador de gente? Déjense mamada La alarma ¿Sí me explico? Déjense mamada Cada quien, güey Cada quien Cada quien Solo también hay una madre que se llama ego de conciencia ¿Ego espiritual? Ego de conciencia Ego espiritual Y caemos mucho en eso No les voy a decir que hay o no hay caído Caemos en eso Es engañoso porque eres tú mismo Eres tú Va muy parecido como lo que dijiste Que tengamos los pies en la tierra Cuando nos empieza a hablar la gente Cuando empiezas a despertar, güey También te llega el... Sí, sí El síndrome del Mesías Así es Desde un lugar que no... Y un día un amigo me decía Es que si tratas de despertar a la gente Y vas Y los despiertas Se van a levantar enojados contigo Y aparte se van a volver a dormir ¿Sí? O sea... Es que uno cree que tiene el control de las cosas, güey Como yo voy a hacer que tú te despiertes Y luego por mi causa te vas a volver a dormir Y luego porque... Verte a la verga, güey O sea, ¿qué les pasa a la verga? Lo entiendo, lo entiendo Pero no es así, pues O sea, tú preocúpate por tu mierda Es demasiada Es demasiada No tienes tiempo de andar tú despertando gente Si tú andas despertando gente No te estás haciendo cargo de tu mierda Y no puedes despertar Porque no estás despertando tú Ah, güey, güey Lo acabas de decir bien claro, güey No tiene sentido Si tú estás despertando O sea, ahora, güey La raza que anda despertando Lo voy a decir la alarma Ahí viene la alarma Porque llega para despertar, güey La función de un reloj Es despertar nomás No, haz otra cosa, güey Entonces, si nos convertimos en despertadores, güey ¿Hasta cuándo vas a despertar tú, mierda? Tu chamba con tu esposa Tu chamba con tus hijos Tu chamba con tus papás Tu chamba con tus empleados Tu chamba ¿Cuándo lo vas a hacer? Lo dijo Jesús Lo tuyo Lo tuyo Porque también a veces queremos cambiar Hasta a nuestros papás A nuestra familia O sea, ¿quién eres tú, no? Y hay que honrar Hay que honrar Primero, mandame Bueno, segundo Es otro Pues es que sí, güey Es honrar a los maestros Es estar en el presente Viendo qué está pasando Porque todo tiene que ver No pasa nomás porque sí, pues O sea, hay que estar poniendo atención A la verga Que siento lo que estoy pasando ¿Por qué verga estoy aquí? Tiene que ver con lo que A donde yo quería ir O por qué estoy aquí ¿Qué tengo que entender de ahorita? ¿Qué está pasando? No Ah, ese vato No ha despertado Y la verga ¿Qué le pasará a ese verga? ¿Por qué no despertará a ese verga? Ahí ya la estamos quedando ¿Qué pedo, güey? ¿Tú qué? ¿Tú qué estás haciendo con lo tuyo? Pues, ¿por qué te preocupa esa otra persona? Hay que tener empatía por la gente Pero tú no vas a controlar Ni vas a decidir el curso de la vida De alguien Si no lo decides tú con el tuyo a la verga Si no sabes tú Ni siquiera qué vergas quieres Ni siquiera Muchas veces nos vemos enredados En cosas, por ejemplo Que hubo un contador Usted era infeliz Y no se preguntó ni siquiera ¿Por qué verga es contador? Y te das cuenta Que por allá, güey Un tío tuyo Que tú admirabas un vergal Dijo una vez Jota, cómo me hubiera gustado ser contador Y nomás por eso Tú crees que quería ser contador Por pura verga ¿Sí me explico? Entonces caes en un putal de cosas Que te da infelicidad Nomás porque tú no estás Preguntándote y ocupándote de ti Estás preocupado por un vergal de gente No estás en tu centro, pues Estás pirata esa dinámica, güey Pero pues es el proceso Para llegar a esa manera Es difícil cambiar uno mismo Ahora cambiar a los demás Es que no vas a cambiar a los demás, güey Quítate así de la cabeza, güey Cambia tú Que te valga verga la gente, güey La gente, hay mucha gente Que no existe, güey No existe En tu mente nomás, güey Realmente tú Notas a muy poquitas personas, güey Que tú ves Y los notas Todo lo demás son imágenes que andan Carros, güey Cosas, 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 cosas Y tú captas muy poquitas cosas, güey Eso es real Todo lo demás es ruido en tu cabeza Está tripeado Está tripeado ¿Cómo andas? Bien Toda madre ¿Ustedes? ¿Viviendo? A gusto Muy de gusto Oye, carnal ¿No te has inventado un chiste De las alarmas? Créalo, güey Estaría perro Las alarmas espirituales, güey ¿Qué se llama? Esos que andan despertando Me parece Me parece Pues lo que acaba de decir, güey No, no, sí Pero me han convertido en chiste Lo transmuta en chiste, güey Hoy me venía diciendo el trayecto, güey Me parece un tema Un tema de 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 qué preocuparse, güey Eh, güey Sí, güey Porque hace cuenta que la gente Está muy popular ahorita el peo La ayahuasca y la verga La medicina ancestral Pero siempre Siempre hay Desinformación Y hay personas que creen Pues es que Todo el mundo Actuamos desde la mejor intención, ¿no? Haciendo lo mejor posible, etcétera Pero hay que tener cuidado Porque te llevan a cosas densas Es lo que platicábamos Así es Te llevan a cosas densas Y no todo el mundo sabe Qué pedo con eso realmente Pues Porque no nomás es impartir Lleva un proceso antes Incluso al Recolectar esa madre Lleva un proceso Lleva un proceso que se prepara La persona que te va a dar la ceremonia ¿Has probado ayahuasca? No, no, no he probado Pero he probado otras medicinas Y tiene la misma importancia Porque viene de la tierra Y porque es medicina ancestral Tiene la misma intención Y la importancia No te vas a ir a Tulum A pegar un ayahuascazo Al turismo Donde está el desvergue Toda la energía esa De desvergue ahí Te vas a chingar el ayahuasca Y vas No sé A la verga Vas a ver el desvergue ¿Me explico? O sea Esa madre Esa madre es peligrosa, carnal Porque es de donde creas Toda tu realidad Esa madre te mueve la realidad Esa madre te puede afectar A niveles bien profundos Y si no lo captas Te quedaste en el viaje Pancho ¿Viste? Es cuando dicen Te quedaste arriba Es que imagínate ese shock Oye ¿Viste Black Mirror? Pues he visto algunos capítulos El de Bandersnatch Tú le aplicas Sí, sí, sí Eh güey ¿Te acuerdas lo que le dijo el vato Cuando se probó en el LSD? Que se tira la ventana ¿Qué le dijo? ¿Pero si te acuerdas esa parte? Sí, sí, sí Que le dice Te tiras yo Que le habla Que vivimos en el Pac-Man En un juego Power and Control No sé Lo voy a buscar Lo voy a poner güey Power and Control Que creemos que vivimos En un mundo güey Pero en realidad Estábamos como el Pac-Man Comiendo güey Y creemos que salimos Y volvemos a entrar Por otro lado Y un monstruo Siempre nos está persiguiendo Que habla de que eso Y es cuando el vato Se tira güey Del balcón Porque le dice Te tiras tú Me tiro yo Y da la misma Voy a volver a iniciar ¿Sí te acuerdas ese momento güey? Sí, sí, sí Está bien denso güey Está bien denso Entonces ahorita Te lo comento güey Porque todo ese capítulo güey Cada decisión que tú tomes Cambia todo güey El efecto mariposa O sea que tú hayas venido Aquí viviendo güey Cambió todo tu Todo tu día Por completo Pero está bien curado Porque la única decisión Es güey Actuar desde el amor O desde el ego Ese es el libre albedrío Exacto O desde el miedo también Que sería el Ajá El miedo Ajá El miedo La vibración más baja Miedo, mi ego Miedo, mi ego Y eso Hace que Tu vida se transforme Hacia algo Si actúas desde No sé güey Que llegan y te No sé No se me ocurre un buen ejemplo Pero que te llegan Y te insulten Si tú Si tú actúas desde el amor El decir Ay güey Pues esa persona No sé güey Empatía Dices Pobrecito Trae su trip Simón Y decides no hacer bronca O desde O desde el miedo Desde el ego Que dices Eh a mí no me vas a hablar así A la verga Eh que Puede pasar que todo eso Se vaya a golpes Luego a represalias Pues Y luego que No sé Si me explico Puedes calar a niveles Vete a la verga No sé pues Entonces es como decidir Nada más eso Ver qué realidad quieres Una caótica O una bonita Pues entonces Para cerrar cuenta Bien lo del Arlequín Porque No La cuenta del Arlequín La teoría bien La del Arlequín La ibas a contar Pero fuiste al baño Verga wey La teoría del Arlequín Les está platicando Como Como de que Es espía No wey Si Es que no me acuerdo Wey Lo que sé del Arlequín Es que Es que justo es eso Que fue reclutado Como espía Verga Es un tripzone Es que si es un tripzone Y lo he estado Es que es un putal De información Carnal Que pareciera Que si es la información Que dices tú Uno sabe que es verdad Porque hace sentido Wey Porque Porque cae wey Porque Porque lo recuerdas Pues Cuando es algo verás Es porque lo recuerdas Si Pim Hacia adentro Cae un 20 O hace sentido Y dices Verga wey Yo por ejemplo Wey Yo la luna wey Yo siempre O sea no sé Desde que momento Pero morro La veía y decía Verga wey Es que esa madre No 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 Tiene sentido wey Que esa luna A ver No tiene sentido Esa madre wey No me suena Que Yo pensaba Que esa madre Un día la iba a ver wey Iba a ver Como que Se veía una distorsión Iba a decir Sabía que eras Pura verga Una lámpara No sé que sea Que crees que sea No sé que sea Pero Pero me transmite Algo que Que Se me hace bien Ilógico Eso bien bien Ir No sé No me hace sentido Nada más Es lo que puedo Expresar Bueno pero mueve el mar Supuestamente Y hace su función Se supone que Hay escrituras En las que la luna Se creó De hecho el bautismo El bautismo viene de la luna O sea Hay escrituras Que dicen Que la luna No existía Que se creó Y hay escrituras Que dicen Cuando se creó La luna Pues hay escrituras Hay escrituras Así como dicen Que la luna Es un pedazo Es un satélite Toda la teoría Que tú sabes Y que la Verifica la NASA Pues es una teoría De la verga También Es una teoría Nomás que le metieron Video En una teoría Si Pero es una teoría Tú no tienes la certeza Más de pura verga Así como La teoría Que esa madre Es creada Pues es Algo Algo que pusieron ahí Si me explico Todo es una teoría Es una teoría También Tú no tienes la certeza De que sí es Y que no Copérnico y la verga Si me explico Totalmente carnal Entonces Es igual de posible Que no sea lo que dicen Pues Que sea otra cosa Es igual de posible Seguramente Todo lo que nos han dicho Que es No es Así nomás Pareciera que esa información Es la que sí es Cuala de Mercurio Venus Tierra No, no, no La nueva Que está saliendo Parece que sí es Porque en cuanto Empezó a salir COVID De evaluación Empezaron a sacar cosas Que siempre ha existido eso Carnal Hace 100 años Estaba Hitler Haciendo un desvergue Por todo el mundo Nomás que la gente No se enteraba Y hace 200 años La peste negra Y te vas a la historia Y siempre ha sido La misma historia Dicen El Sabueso Sacó un disco Bien perro No sé si lo he escuchado Unas canciones pasadas De verga Si no lo he escuchado Escúchalos Agüeso Sí, no El amor es otra cosa La alquimia Y eso es sabiduría Es saber cosas Hacer cosas De que Ah, mira Pum, pum Pongo Vamos a poner Pongo la emoción De este vato Con la emoción De este vato Y hago esto Y genero esto Vamos hablando Más allá de las cosas Que el amor Al final de cuentas Es manipulación Y como dijo Un invitado pasado Creo que fue El Mr. Iguano Así Hay manipulación buena No toda la manipulación Maquiavelo, güey Es mala, güey Hay muchos influyentes, güey Que hacen cosas Manipulan las cosas Sería persuasión Para un beneficio colectivo Ah, güey Pues la información Más secreta, güey Que tenían Que tienen Esto sí, güey Te lo voy a compartir Sobre la masonería, güey Muchas gracias, cara Y está muy vergas, güey Te lo voy a compartir, güey Porque son unos códigos Bien perros, güey Que si los vives, güey Ahorita que hablaste De la mujer, güey Vas a vivir una vida plena, güey Ahí te va, güey Adora al gran arquitecto Del universo, güey O sea, a ti Al gran arquitecto Ama a tu prójimo Hace el bien Y deja hablar a los hombres El verdadero culto a Dios Consiste en las buenas costumbres Familia Hace el bien Por el amor al bien mismo Conserva tu alma pura Que pueda presentarse A toda hora Delante de Dios Libre de todo reproche Ama a los buenos Compadece a los débiles Huye de los malvados Mas no odies a nadie Háblales Respetuosamente A los grandes Prudentemente A tus iguales Sinceramente A tus amigos Y con ternura A los pobres No adules Jamás a tu hermano Porque es traición Te lo voy a repetir eso No adules jamás A tu hermano Porque es una traición Y si tu hermano Te adula Desconfía Que te corrompa Escucha siempre La voz de tu conciencia Sé el padre De los pobres Cada suspiro Que tu dureza Les arranque Será una maldición Que te caerá Sobre tu cabeza Respeta al extranjero Y al viajero Porque su posición Les hace sagrados Para ti Cuando tu vez Se hace extranjero No abuses De esa circunstancia Pretendiendo Mayores consideraciones Que las de la justicia Evita Ya va a acabar Evita las disputas Y prevé los insultos Poniendo la razón De por medio Ahí te va El más importante Respeta A las mujeres Jamás abuses De su debilidad Y muere Antes que deshonrarlas Si el gran arquitecto Del universo Te da un hijo Dale gracias Pero tiembla Por el depósito Que te confía Porque en lo sucesivo Tú serás para ese niño La imagen de la divinidad Haz que hasta los 10 años Te tema Hasta los 20 te ame Y hasta la muerte Te respete Hasta los 10 años Sé su maestro Hasta los 20 Su padre Y hasta la muerte Su amigo Enséñale ante todo Buenos principios Y después Bellas maneras Que te dé Una doctrina Esclarecida Mejor que una frívola elegancia Que sea mejor Un hombre honrado Que un hombre hábil Lee y aprovecha Ve e imita Reflexiona y trabaja Y que todo Redunde en beneficio De tus hermanos Para tu propia utilidad Sé siempre contento Para todo Con todo y de todo Jamás juzgues ligeramente Las acciones de los hombres Perdónalas Y no las condenes El gran arquitecto Del universo Es el que sondea Nuestros corazones Únicamente Él puede apreciar Él puede apreciar su obra Más que esa información Eso es ser mazón Hace eso Y eres el mazón Grado 33 mil Me puedes pasar ¿Me puedes pasar esa madre Ahí está Cosas más vergas Y más suelta que dijiste Que quieres estudiar alquimia Te van a llegar cosas Que ni te imaginas Solas Como me verías Diciendo en el carro Sola Se van a ir acomodando Pues te agradezco Porque La neta Cuando te hablamos Cuando te hablamos Pues yo dije A ver si me contesta Le tiramos Eres una persona En lo que haces Exitoso Y que chingón Sigue le echando ganas Voy a escuchar Esa rolita Que hicimos aquí La vamos a grabar En el estudio La vamos a hacer chila Se va a llamar La marihuana Y también es una forma Que la gente vea Que no es mala La marihuana Yo creo que esa canción Así es Así es Que salga de aquí Así va con videita Y todo Si quieres hacemos Una rola bien Si Después Y Y te agradezco Te puedo decir Miles de cosas Pero Es suficiente Con lo que platicamos Te amo hermano Me veo en ti Igualmente Y que chingón Que se dio la oportunidad De que Conociste los códigos Mazónicos No Estén bonito Estén bonito Su programa No van a despertar A nadie Ustedes Déjense mamar Ah bueno Ustedes No van a hacer nada Van a estar grabando Su proceso De conciencia A huevo Que elegante Para eso estamos Muchas gracias carnal Por todas Tus enseñanzas No mames Tu medicina Estás bien perro La neta No mames No gracias carnal Muchas gracias Por la invitación Y si me ves así De perro Es porque tú Así estás Somos un reflejo Somos un reflejo Todos a la verga Nadie te enseña Te recuerda Es información Que ya traemos Ahí Y acuérdense Que hay que hacerse Responsable De su mierda Eso es todo el pedo Sean responsables De su mierda Su mierda Y acuérdense Que todo es un proceso Gracias Nadie te enseña Te recuerda Te recuerda Y todo es un proceso ¿Cómo? ¿Cómo? Nadie te enseña Te recuerda Muy bien Pues hay que recordar Que juntos A seguir Viviendo Ay a verga Ya wey Se acabó La foto La foto La foto Pensé que le ibas a topar Viviendo Estaba buscando respuestas Estaba buscando señales Estaba buscando Y me di cuenta Que estaba viviendo